La cirugía de implantes dentales es actualmente un procedimiento más común. Este procedimiento puede ayudar al paciente a recuperar un diente, un grupo de dientes o todos los dientes de un arco dental completo. También permitirá devolver la estética y función masticatoria. El procedimiento quirúrgico puede demorar aproximadamente 30 minutos a más de una hora, dependiendo de la cantidad de implantes a colocar. El primer paso es un buen análisis tomográfico. Este análisis nos permite ver el tamaño de hueso donde se insertarán los cuatro implantes dentales, el espacio disponible y los ejes de cada implante. En la mayoría de los casos, los implantes dentales se trabajan bajo anestesia local. Una buena técnica es suficiente para tener el control total del dolor al momento de la cirugía. Estos dientes se pueden extraer antes o durante la cirugía de implantes. En este caso, las piezas dentales tienen severa pérdida de soporte por problema periodontal avanzado. A causa del sarro dental, por eso presentan movilidad y el hueso que lo rodea está severamente comprometido. Mediante el uso de un bisturí, el especialista empezará cortando el grosor completo de la encía para poder visualizar el hueso. En este caso, se realizarán dos incisiones extensas, tanto en el lado izquierdo y otro en el lado derecho del maxilar superior. Luego, con la ayuda de una cureta especial llamado Legra, el especialista despegará la cantidad suficiente de encía y con la ayuda de un hilo de seda, lo fijará para tener mejor visión del campo operatorio. El especialista usará una serie de fresas calibrados según el tamaño del implante ha colocado. La primera fresa es generalmente la fresa lanza o de Linderman, para la primera capa de hueso que es muy densa. El motor usado para este procedimiento es especial, ya que se debe calibrar las revoluciones y el torque según el tipo de hueso, además de asegurar una buena irrigación con suero. Una vez llegado al diámetro del implante, se usará una fresa especial llamada Formadora de Hilo, que le dará una terminación exacta al hueso para que el implante se aloje de manera muy precisa. Esto lo realiza con muy baja revolución y alto torque. Para cada uno de los cuatro implantes se debe realizar el mismo procedimiento, teniendo cuidado en no lesionar zonas anatómicas vecinas como los senos maxilares. Es por ello que en los pasos previos se realizaron mediciones, los implantes posteriores se colocan ligeramente inclinados y los dos implantes frontales rectos o paralelos entre sí. Esta técnica se denomina AL-ON-FOR, significa que serán cuatro implantes los que soporten toda la dentadura del paciente de manera fija. Existen también protocolos de seis implantes, de ocho implantes, diez implantes por maxilar, pero los costos se elevan más y requieren mayor disponibilidad de hueso en los maxilares. En la técnica AL-ON-FOR es suficiente cuatro implantes bien colocados para soportar tentaduras fijas como Puente de metal cerámica atornillada, puente de circonio atornillado, puente de metal cerámica cementada, como en este caso, prótesis híbrida atornillada o prótesis removible sobre barras. La elección del tipo de dentadura o prótesis sobre implantes se realiza con el paciente según su requerimiento estético o función. Asimismo depende del presupuesto del paciente. Asimismo depende del paciente. En este punto, el dentista colocará una tapa en forma de cono denominado cicatrizal, cuya función es la de formar la encía alrededor del implante. Protegerá el implante y estará atornillado sobre el implante hasta la segunda fase, que será dentro de dos meses a más. La esponja de colágeno es un biomaterial que se reabsorbe en 15 días y su función es proteger la herida, evitando que ingresen alimentos, propiciando una buena coagulación de la herida, pose extracción dental y su uso es opcional. La sutura es un paso muy importante a la hora de colocar implantes, ya que permiten y favorecen la unión de los bordes de los tejidos de manera atraumática. La finalidad de la sutura también es proteger la herida frente al ingreso de bacterias y la inflamación. Para la implantología hay muchas técnicas de sutura. El especialista escogerá la técnica y el material de sutura adecuados según el caso. Debemos también saber que los puntos, si no son reabsorbibles, deben de retirarse por el profesional a los 7 días aproximadamente. Si son reabsorbibles, este último paso ya no será necesario. En esta fase, se debe tener mucho cuidado con la dieta, tomar los medicamentos que el especialista nos indica. Asimismo, debe de usar un enjuague especial a base de clorexidina como antiséptico para los primeros 15 días. Una vez retirados los puntos, la cicatrización continúa internamente, produciéndose entre el hueso y el implante un proceso llamado ocio-integración. Este proceso puede demorar dos meses a más. Actualmente hay implantes que están aptos para ser cargados o entrar en función incluso el mismo día de la colocación del implante, pero se necesita una buena calidad de hueso. Después de dos meses o más, los implantes están ocio-integrados y estarán aptos para entrar en función y recibir la carga o prótesis fija. El dentista tomará moldes o impresiones a los cuatro implantes mediante el uso de los transfers, los cuales permiten tener la ubicación exacta del implante y poderlo replicar en un modelo de laboratorio para así poder fabricar la prótesis fija o puente sobre implantes. Estos bastones se ferulizan con la ayuda de una resina especial para que el molde sea muy exacto. Actualmente existen métodos de impresión con escáneres digitales, lo cual es un avance muy grande para la odontología, pero de este tema nos encargaremos más adelante. Una vez enviados los moldes al laboratorio, este nos envía un puente terminado, listo para instalar sobre los cuatro implantes. Para la instalación del puente primero se deben colocar los pilares rectos y angulados, los cuales también los personaliza el laboratorio según el grosor de la encía y la profundidad del implante. Estos pilares también pueden ser de otro tipo, como los pilares multiunit, los cuales nos permiten realizar un puente atornillado. En este caso elegimos un puente cementado. Finalmente agregamos cemento en cada pilar y lo cementamos. ¿Conocías esta técnica para recuperar los dientes? A continuación te dejo algunos casos reales. No olvides dejar tu comentario, hazte miembro del canal, comparte y deja tu like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!